¿Qué tal, queridos amigos? Mientras algunos, muchos, en México, piensan que estamos a punto del amanecer de la democracia, la tendencia en el mundo es a favor del autoritarismo. Hay grupos de neonazis que están surgiendo por toda Europa. Hay grupos también que alaban a Mussolini, incluso el señor Trump, que ya se ha dado en repetir sentencias y frases del ex dictador de Italia. Pero lo que no se sabe es que hay un personaje singular, Steve Bannon. Este personaje fue ocho meses el coordinador especial, el más cercano del presidente Trump, desde su toma de posesión. Duró ocho meses y dijeron que lo habían despedido, pero no lo despidieron así nada más. Sino que lo enviaron a distintos países con el objeto de lograr la derechización de algunas naciones. Y lo ha hecho bien en Italia, en Bélgica, en Finlandia, en otras naciones más, y también en África y en Asia. Entonces, la pregunta es, ¿de dónde le sale tanto dinero para lograr este objetivo? La respuesta es muy evidente. No ha roto el nexo con el gobierno de Donald Trump. Y a pesar de que sus fundaciones dicen que son muy prósperas, el hecho es que en tan poco tiempo no hubiera logrado tanto. Los partidos de ultraderecha han crecido en un porcentaje impresionante en todos estos países que he mencionado, más lo que acaba de ocurrir en Brasil con Bolsonaro, quien se siente casi Napoleón, ya se disfrazó con un sombrero napoleónico que evidentemente le refleja bien. Un hombre con las características de este personaje no es fácil de explicar por qué ganó las elecciones en Brasil. sin embargo lo hizo, porque a lo mejor Brasil está cansado de la democracia y esto sería terrible, porque si está cansado de la democracia es porque está cansado de los engaños de la democracia y quieren volver a hacer corderitos, mansos corderitos bajo el mando de un dictador. ¡Qué pena! Es como lo que nos pasó a los mexicanos, bueno, no hay que ir más lejos. Los mexicanos habíamos expulsado al PRI de la presidencia y lo volvimos a meter. Y miren ustedes los resultados que tenemos ahora. La mayor parte de los mexicanos exige al presidente electo que no se le olvide que hay que destruir los cimientos podridos para construir los del Nuevo México. Y para esto es menester meter a la cárcel a Peña Nieto y a sus secuaces, a Gerardo Ruiz Esparza, a Rosario Robles y por supuesto algún gobernador de esos siniestros como Miguel Ángel Yunes Linares, este no puede ser perdonado. Y también se debe proceder contra los Moreno Valle en Puebla. Aunque en este caso tendría que haber un juicio de procedencia, se dice ahora, para quitarle el fuero constitucional que tiene ya el senador Rafael Moreno Valle, principal promotor de su esposa para la gubernatura de Puebla. Y mientras el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal duerme el sueño de los justos y no resuelve el asunto de Puebla. Dicen que antes del primero de diciembre. Ya veremos, faltan muy pocos días para que esto ocurra. Volvemos al autoritarismo. El autoritarismo es en este momento el gran mal del mundo. El gran mal porque está haciendo que la historia retroceda y que surja nuevamente la xenofobia, el racismo, el horror que llegó al grado de holocausto durante la Segunda Guerra Mundial. Y esto parece que ya se les olvidó a estos promotores de la derechización, a estos promotores del autoritarismo. Parece que ya se olvidaron de todo el daño que se causó en las guerras mundiales. Parece que ya se olvidaron de todo lo que se refiere a las invasiones en busca de petróleo, el oro negro, por ejemplo, en Asia, en Medio Oriente. Y ahora probablemente estén buscando el petróleo de Venezuela, de México. La presencia de Maduro dentro de unos días en nuestro país ha causado enormes polémicas porque la mayor parte lo considera un dictador y una mínima parte de los mexicanos asume que se le ha convertido en dictador por obra y gracia de Washington que está buscando la manera de echarle mano al petróleo venezolano. De cualquier manera, esto separa al próximo presidente de la mano de la Casa Blanca. Y esto no es nada halagüeño para un país que depende tanto de los Estados Unidos. ¿Cuál va a ser la correlación entre México y los Estados Unidos a partir del primero de diciembre? Trump confiaba o confía mucho en Andrés Manuel López Obrador. Pero no sé si ahora este silencio largo que ha tenido respecto a la transición política digamos de mes y medio para acá sea el signo de que tampoco le está gustando mucho la manera en que está actuando Andrés Manuel mirando hacia el sur del continente más que hacia el norte. De cualquier manera, el peligro real para nuestras naciones es esa tendencia que maneja Steve Bannon por órdenes de la Casa Blanca. Una Casa Blanca que no tiene nada que ver con la que dejaron abandonada a los Peña en este último tramo de gobierno de este personaje que solo merece ir a la prisión. Digámoslo siempre con cero cobardía. ¡Gracias! ¡Gracias!